¿Es Evans el que está disparando? No, si Evans no tiene arma ¿Y alguien está disparando? ¿Él todavía no está en ningún grupo? Sí, están en el grupo este O sea, están... Ah, porque entonces ya tiene acceso A las cajas, entonces si está disparando Tiene armas No, no, pero tiene cañadita en la base Entonces, ¿quién está disparando? Veo a alguien en la base Pero a vos no me apareces en el mapa No, 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 me aparece Evans Pero vos no me apareces Y tiene tu mochila Soy yo Ah, sos vos Sí No está, si tiene mochila ¿Sabes cómo no te hago tiro? Uy, mira Mira ¿Considero un arma? Tengo un agua ardiente ¿Dormiste, Rofeo? Sí, soñá ¿Sabes cómo te puedo? No sé ¿Y tu mochila si tiene miedo ahora? Y empiezo partida nueva Y chau de la serie Ese malabare Y claro, es un arma Te estoy diciendo que Que cuidemos la munición Eso es lo que te estoy diciendo Hay que cuidar la munición Sí, pero muchas palafas Pero la distracción ya Ya aspiro a esa misión, ¿eh? Bueno, pero tenemos una de Tier 3 acá cerca ¿De Tier 3? Y Evan volvió a guardar ¿Por qué has guardado el arma que te di? ¿Por qué has guardado esa arma? Tengo laca Pero sí podéis llevar dos armas Y dos están las balas de la... Acá arriba están las balas Acá arriba Voy dejando los chalecos Escuchame, tenemos... Demian, tenemos... ¿Cómo son 19? Bueno, pero es un arma secundaria Tenemos... Eh... Yo tengo balas de una... Espera, falta... Falta equipo Eh... ¿Dónde está? Uh, corre está rápido Ah, te desequipaste la arma Y aprieta a la B corta Y va solito Qué locura Nunca pensé ver Que Evan pueda jugar un juego Con los gráficos medio altos, boludo Espera ¿Qué viste? Hay un bichito ahí Ah, lo vi Eh, yo ahorita conseguí el cuchillo No sé qué onda ¿Sería? No tengo cuchillo No camina solo Orfe, toma, te doy yo el mío Lo necesitas más vos Ahí No sé qué lo hice a mi cuchillo, la verdad Ah, creo que lo habías tirado En su momento Para llevarlo De verdad Eh, cuando aprieto la B corta No camina solo Eh, sí, debería Evans Mirá No puede Qué raro Voy yo apretando la B corta Sí Mirá, yo hay un jugador Lo matamos No es Pepe Del otro lado Igualmente... Yo creo que siguiendo a este ritmo Ya tranquilamente podríamos Después jugar un PvP Pero lo que sí necesitamos Puntualmente Es empezar a aprender a usar Los mecanismos que tiene el juego Que ofrece el juego Sí, la base la empezamos muy tarde O sea, en un PvP Tendremos que hacerle primero la base Sí, lo que pasa es que necesita los clavos Tenemos que meter Rush fuerte A misiones de Tier 1 Porque sin la batería de carro No podemos hacer el... La mesa Creo que es una misión fácil ya Uy, me embolan estas misiones En este lugar Es un complejo Muy grande No, el tema es limpiarla Que lleva su... Su tiempo Ah, ahí están Mirá ¿A quién han pegado ustedes? Esperen una bala, loco Creo No luteé el mismo que yo Chango golpeado No solo agarré una... Coso Che, ya nos escucharon lo de la base, eh Sí Nos están disparando La camiseta que tengo yo Me da lugares extra Ah, encima el otro día Fui a una Tier 2 Yo soy Me mataron, boludo Por ponerme loco con la escopeta No, a mí Casi me ponen al límite Con la distracción Pero lo que pasa es que Con la distracción Es que son un montón Y están todos amontonados Maruto 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 Eva, no te olvides del equipo, ¿no? Que capaz que conseguí armaduras mejores por... En la distracción Y acá me agarré En la distracción Y todo eso Igualmente me estoy fijado Todos los cuerpos Y no, todas las situaciones Me encontré un hachad Dado Uf, lo apació el cargador El joven Evans Qué justito que apareció cerca mío esto Una escopeta Sí, hubo pocos Mira, acá hay otro Qué embol eso Que se hagan bloqueado No había mucho luto O sea, había Bala escopeta Una pepeviso Aunque si quieren Ahora la La pueden agarrar Sale al joven Evans Que él Tiene mucha No, que él no tiene Mucha munición Bueno, agarré plata La... Ah, acá hay una cosa Mira A vos qué sirve Uf, sí Si no, ¿sabés qué me parece Demián? Que vamos a tener que hacer El detector De botín Y así capaz que conseguimos la batería Porque así la habíamos conseguido En su momento con Winder No, la batería Con Winder Nunca conseguimos batería Sí, conseguimos Pero con el detector En una caja Que habíamos encontrado Con Winder Nunca conseguimos batería de carro Mira Tenemos dos kilómetros Para Un Uno de extracción De maletín No, no voy a tragar Si le metemos Llegamos Antes que nos gane Otro jugador O Antes que nos gane La comida Ok, acá tenemos Gentusa Tenemos militares Son militares Escuchame Demián ¿Trae la escopeta? Sí Ok, la misma estrategia Evans Sí Escuchame Nos vamos a pegar al portón Y bótate atento Nosotros tenemos escopeta Con tu hermano Entonces lo que vamos a hacer Puntualmente es ir Limpiando la zona A medida que vayan saliendo Bien No nos vamos a meter Del tirón Claro Igual Que alguien vigile Este lado de acá En el que estoy yo Yo vigilo este Yo vigilo este Así que Cada uno de cada lado Demián Listo, ya está Alertados Demián Vos evans Al medio Vos cubrí De que no nos agarren Por la espalda Ok Sí, ahí están Ahí están por la espalda ¿Verdad me quedo? Hay uno con bolso Eso la No, no Pero no te expongas No te expongas Demián Vos evans Es solamente Cuando se vengan acercando Mira lobo El carnero Salió por otra entrada Casi me vuelan La cabeza Disparate Me están estirando El chaco Te juro Te van Vení Mira acá hay un Un bolso Ya ven A ese lado Donde estás Vos hay un tipo Mira acá hay un bolso Voy, voy Tengo un casco Me pongo Listo Listo Ya llame la atención Vamos Que alguno muestre la cabezota Lo maté Lo maté No te olvides Levan se agarra la ropa Y me agarra un infarto Todo lo que es equipo de Gurka No te olvides de usar De levantarlo No te olvides de levantar los cascos Ajá, ajá, ajá Ajá, ajá ¿De dónde viene eso? Me dispararon de afuera ¿Cuál es mejor? ¿Casco balístico O casco Y fijate el que más estadísticas tenga ¿De dónde dispararon? La ropa de Gurka La voy a usar ya No lo veo ¡Mierda! ¿Alguno puede traer un lindo chalequito, loco? Pregundo No sé si es posible, ¿no? Acá arriba Cuidado Ya salgo ¿Listo? A ver si te ves Abreme la puerta ¿Listo? Sí, sí Acá este tiene una bolsa Y acá tiene... Eh, este tiene escopeta buena Yo ya tengo bolsa Ok Eh... ¿Listo? Ajá Sí Tiene que haber otro Ah, mira Bien Yo estoy cargando todas las armas Venga, cierra ahí Sí Lo agarro Acuérdense de descargar todas las armas Queda este de acá ¿Listo? Sí ¿Qué hay acá? Cinta reparadora Pero no tiré No, no la tiré a la Pepe Bison No la tiré Eh... Ah, yo no tengo espacio para llevar No, no, no Está haciendo mal cambio Está haciendo mal cambio Solo necesitaría balas ¿Cómo le va a dar? Pues yo también tengo acá Bueno, ahí Hacemos en común Para que tenga Gracias Estas armas Estas armas Las acá Hay que tratar de tener siempre Un parcito Porque tenemos demasiada munición en casa Pero demasiada munición Entonces No estaría de más Tener ahí Para usarlas Hasta que las gastemos Por lo menos en tier bajo Y dejemos las otras armas Buenas Para los Tierra alto Si no me equivoco Pasando esta colina Tenemos también la base militar Estaba viendo que es todo un proceso ¿No? Eh... Espera Demian Espera, espera Yo diría que tenemos que entrar Es por... Es la otra isla ¿No? En la otra isla Justo estaba cambiando de rumbo Por eso Eh... Hay que ver por dónde podemos entrar Porque... Tenemos que empezar por una zona alta Espera Podríamos venir por esta Podríamos agordear por acá, ¿no? Si, desde arriba nos están disparando Hay un tirador Vengan, vengan, vengan No se queden ahí Porque va a seguir disparando Espera, yo lo voy a bajar Es un tirador Busquemos tiradores Y... Ah, te estás yendo, Rafael Te estás yendo Ah, no Ahí te lo bajo Páralo por ahí Casi me... Casi me vuelan la cabeza Si, aguanta los tiros el tipo, ¿no? Y si, son tres pies de estrella No sé de dónde vienen ¿Lo ves? Y yo con la escopetita Acá como si nada Ay, 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 ay Me disparan Me disparan Ayuda Si, si nos resupiamos acá Ay Vamos a resupiar acá Total, van a venir ellos Acá, acá, sí Preparen su... Deben preparar las escopetas Por si acaso Qué feo cuando sentís Que te están viniendo Por todo lado, boludo Igual ahí Ahí los estoy matando Yo, de acuerdo Yo, campeón con las escopetitas Nosotros nos metió acá Y no sabemos si... Si tenemos gente también acá, ¿no? Lo tiro en la cabeza Muerto Uf, la tenso Ya lo vi Detrás de la piedra estaba el peor ¿No escucho disparos? Ah, no tenía nada este No escucho disparos Es común y corriente Igual, eh Pero me parece que En cantidad El tema Sí, sí, sí Son un montón Ah, yo pensé que iban a tener ropa especial Vuelven, vuelven, vuelven Cuidado Uf, hay una acá La agarra ¿Qué hay? Una, una acá La agarra Guarda, guarda, guarda Guarda Igual, veníte para acá Dispara por la ventanita Es que me da ansiedad Estar ahí encerrado Digo, Orfeo Vení acá Yo te guardo la puerta Y muere uno cerca Agárrenle la ropa Así, mientras tanto Hago vendas Hay muchos En la ventanita Uy, tenemos Tiros lejos Ah, tenemos gente Boludo ¿Dónde? Mirá Mirá, 75 Al este Nah, ¿en serio? Sí Carnero que son Boludo ¿No serán esos dos, boludo? Y es lo más probable Porque son los que están Más preparados Para hacer este tipo De misiones Cambiamos Servidota La reinicia Todo ser Bien, boludo Bien, boludo Te aseguro Que están adentro Entonces lo que podemos hacer Vamos a la de tier 3 No, vamos atrás de ellos Y les vamos Vamos a asegurar De robar el loot O sea que Vamos a dejar que los maten Todo ello Y vamos a esperar Vamos a cambiar A que salga el botón El botoncito de cosa De misión completa Y le agarramos todo O sea Pegamos nosotros primero Y bueno Vamos a agarrar todo Vienen los militares De la tier 3, boludo Mirá el puente Le estoy pegando a todos Vamos arriba Aquí les buscamos todos ¿Son los vaguitos de antes? Sí Sí, ahorita son los de antes, boludo Misiones pido completadas ¿Dónde? 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 Yo a la vez que ellos Se lucharon todos los chaco estos No, les robé Les robó un montón de cosas igual ¿Qué han logrado robar? La mira por X del Mocin Cuatro vacas de plata Eh... Modificaciones también Pero poco más Porque las balas Las balas se las agarraron ellos Pero no había nada bueno igual, eh O sea, no era No había equipamiento bueno ni nada No sé, al menos que lo hayan agarrado ya antes No, no, no Yo solo le agarré dos analgésicos Y una bomba de humo Este lleva un AK-47 Agarré 100 balas de Mocin Eh... Casco balístico de AK-47 ¿Dónde van ellos? Van a la misión de tier... Sí, es lo más probable Eh, pero se lo han ventilado Todos los de arriba En un segundo El otro está re lejos ¿Qué otro? El que está re bien equipado está lejos Para mí que lo han matado No, no Para mí que lo han matado Para mí que lo han matado Se ve como el afano todo, ¿no? Aló, el vaguito re bueno está acá Están ahí, boludo Están ahí los dos, ahí ¿Sí? Pero el otro está allá en la loma del... Ah, ha ido a buscar la lancha Sí, se van a ver la... Se van al helicóptero esto Un salvote, rápido Pero si de me atá... Que si estoy acá, boludo Y bueno, pero hagámosla de tier 3 En todo caso Y bueno, vamos a la tier 3 Ah, esto yo quería, era una lancha Vamos rápido ¿Cómo? Bueno Explotó el bote Para mí que le han disparado el bote y... O los carneros estos le han puesto un explosivo No, no creo Y puede ser Se van a ir al helicóptero Tienes que controlar para dónde van No, todos desaparecieron No, estos han entrado por dónde... Por el lateral Y se van a perder al bote Al bote No, no importa ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Casi le disparo a la cabeza Es una bomba de humo Demian, vos Evan, no me sigas a buscar otra zona para que nos expandamos Si vamos todos juntos, no cubrimos zona Tenemos que cubrir ¿A vos te están disparando, Demian? Ok Eso es bueno ¿Cómo que es bueno? Es bueno porque nos están disparando a nosotros Eso significa que no hay otros jugadores Ay, boludo No le llegué a robar las balas de ACA, boludo Sigamos, sigamos Después lootean Looteemos el bote Ay, el bote no Recuerden que acá hay gente, ¿no? Mira Desde lejos un tiro a la cabeza mato uno Están acá arriba Adentro, 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 fíjense Adentro no hay nada Adentro del edificio, arriba y abajo Ahí está, ya está, misión cumplida Yo veo que hay Me agarré Uf Mira, hay una mochila, hay una mochila como las mías ¿Sí? ¿Quién agarró la mochila? Agarró la, yo, agarró la mochila que está ahí, Evance Le dejé en el piso Es que mi mochila tiene muchas cosas Rápido que están viniendo los otros Segura Todo, 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 porque todo se vende Evance, has dejado cosas en tu mochila Ahí está, y la munición esta es la que falta A ver, listo, ya la agarré, listo Mira, recién vienen los otros chivos Agarré una arma re buena Eh, mira, si seguimos por el camino podemos llegar a una de tier 2 Pero lo ideal sería ir al vendedor ya Una arma Una arma Encontré esta mira para la escopeta ¿Qué mira es? Mira... Ah, de punto rojo Claro, no La mochila que tiene Devian es la de asalto, ¿no? Ah, no, la mochila que tiene Devian se la agarró usted Ah, aquí, a ver la mochila de Devian Ah, es la misma que tengo yo Sí No, no, digo el color Porque no combina La grima Gringe Y si la mochila fuera mejor no te habría dicho que hay una mochila que la mía No Vamos a tener que ir nomás a... A buscar A pat A pat Ahora Evan se tiene que pintar todo su equipo Si vayamos los tres iguales Ya sé Si vayamos los tres iguales Si no me lo tiene que pintar alguien más El escuadrón... Tontera Eh... Che, estamos sin encontrar las cosas para el vehículo Eso me preocupa Porque estamos haciendo misiones, misiones, misiones y no conseguimos... Tenemos que crear... Yo estaba en una zona industrial pero usted... No, vamos a hacer la tiro 3 Vamos a hacer la tiro 3 Esto también es una zona industrial y tampoco hay O sea... Esto no... Yo me refiero a una zona industrial, esto es una base militar ¿Y dónde está la zona industrial? Eh... En donde estaba la misión épica No, pero si esa también es de tier... Es de... Es de... Es una base militar Si, pero tiene una zona industrial abajo Bueno, vayamos Total, no necesitamos hacer la misión Si los otros se cruzan, que hagan ellos la misión y nosotros seguimos Ahí es donde yo había encontrado la... Las... Las dos hojas... Las dos hojas de metal... Las dos hojas de metal... El casco que yo tengo es mejor que el de Deviant Evan, tenés el mismo casco que yo Es más, ese casco lo tenés porque yo te lo di El casco que yo tenía antes No era peor Va, pues daba 40 la protección Si, por eso está dañado nada más Mira una chapa Para viajar rápido Yo tengo... Veinte chapas ¿Cuántas? Veinte Y bueno, ya cuando tengamos que ir a base Hacemos viaje rápido No se olviden de... ¿Se necesitan chapas para eso? Si Uy, mira lo que hay acá ¿Qué has encontrado? Una escopetita nueva de doble cañón Me la damos Me la damos Pero ya te... Pero tenemos un envase Pero una sola... A lo mejor... Igual esa la podemos usar exclusivamente para... Digamos, ahí en la zona cerca Mira... Yo no sé si va a agarrar vela Esa es la zona industrial que vos decías? Si Ok No sé si empezar a... Usar una ARC Cuarenta y... Mira, acá hay un bolso Acá hay una bolsa de dormir Esto lo han dejado acá Para spawnear Me da la sensación No sé si empezar a usar una... ARC IV Evan, es el arma que tenemos nosotros ARC El ARC IV ARC 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 EV 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 Ah, hay bastantes militares acá Mira, acá hay otro Es muy gracioso como saltan Che, spawneó una tier 2 acá Y no nos dimos cuenta Ah, era fuego, perdón ¿Te di? Acá hay guantes... Negros... De mi ambos que quería por tu... No, ya los tinta igual Ah, bien Uy, como tanquean los disparos estos healers Y eso que tienen un equipo básico Uy, la precisión que tenés con la... Con la... Con la... Con la... Con la... Que tengo yo... Con la mira esta Exacto Te haría para hacer una base acá, ¿no? Si te dejaré el juego, sí acá hay más cosas de estas cajitas que buscarve esas municiones gordas se venden hay munición calibre 50 que locura yo la he estirado porque son pocas y y de momento hasta que no consigamos un arma que la podamos utilizar no tiene sentido ocupar espacio con esa munición negra con blanca las 7.62 no negra con blanca la de r4 la r4 la que es blanca con negro negro con blanca técnicamente lo mismo pero bueno no cuando el primer color que menciona es el que predomina y en este caso es el blanco el que predomina es que sólo hay un tipo de bala negra con blanca claro que no pero la otra por ejemplo que es marrón cita pero cuando bola ve en el suelo de cosa cinta reparadora es la primera vez que veo esto así yo le he tirado pero porque también tenemos muchas otras cosas el taladro parece para vender no sé a cuánto se venderá creo que a 1500 una mira óptica 3 por 5 si lleva todo eso porque todo eso se vende evans y alcohol para frotar como hay de la punto 45 pero no sale ni un arma de la punto 45 como el punto 45 y la punto 45 de la pistola pero no sale pistola boludo como punto 45 la 45 y no sé que me estás hablando hay un arma que de calibre 45 pero no sale no sale no ha salido ninguna si la 1911 no no va a salir pirata pistola ah suelta la pistola que éste te causa qué pistolas ha encontrado no es la pistola basiquita mira quien quiere un mouse y nuevo 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 y acá hay un 4 no lima o no puede tirar nunca eso y la copeta voy a decir la bala punto 45 y si pero eva no tire nada no tire nada ya hago espacio panca no tire nada no no volver a levantar no tires nada no tires nada dónde está la que has tirado tal esta arma se consigue en cualquier lado pero si ya tenés una mousin no pero no está nueva la que yo tengo pero esta es para vender ahora vendela hay vidán de gasolina percula que me la puedo vender oh han hecho respawn eh demian vos tenés espacio para llevar una mousin nueva si osea tiene una mousin vieja osea una mousin normal y agarra la nueva bueno yo estoy luchando arriba arriba venia a a buscarla está casi nueva han hecho respawn hola me están cagando a tiro dos si han hecho respawn en la cara boludo ah acá hay un mousin nuevo me aguantaron tres tiros eh acá donde estoy yo donde está el mousin nuevo no donde estoy yo osea que tenemos dos mousin nuevos para vender entendeme que ya no tenemos espacio yo tengo espacio para otro mousin osea tengo espacio para el mousin no me queda de otra que usaba la pistolita que de donde han salido todo esto en la cara han hecho respawn guarda que a la vuelta están no yo tiene arriba de todo pero no no consigo nada otra mousin donde está el mousin acá arriba en el segundo piso de donde estoy vale tenemos dos mousin nuevos por ahora si cual es la pistola que vos decías evans la ttk es la pistola básica con la que empezas y a cual es la que le ha encontrado ahora la berta la beretta si la berta ah si si la berta pega un poco más el tema es que la munición es complicada de conseguir no se porque soltó tan rápido la batería y porque explotó eh la batería es un está haciendo un dolor de huevo no encima ni siquiera se la puede comprar en el vendedor pero si se pudiera estaría muy cara no importa si somos millonarios yo quiero comprar un poco de bala de no vayan por ahí porque por ahí no hay man en contra nada hay que salir del complejo uy han hecho respawn los militares hicieron respawn mis carneros mis carneros vamos por la orilla yo ya le tengo miedo a hacerlo nadar al personaje te juro que me pase como el maizomercari y que se me cague muriando ja 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 yo ya